Vamos a hacer torrejas de Semana Santa. Estos son los ingredientes, los huevos, harina de maicena, atado, canela y el pan. Se va cortando el pan de esta forma para hacer las torrejas. Miren, aquí en este momento a la clara de huevo se le puso las yemas de huevo y se le va a poner una cucharadita de harina, de maicena. El pan se envuelve en el huevo y se pone a freír en la cacerola caliente. Terminamos de freír las torrejas. Aquí están los ingredientes para la miel de las torrejas. Agua caliente, canela y el dulce de atado. La miel ya se coció, ya está lista para ponérselos a la cacerola donde vamos a cocer las torrejas. En este momento la miel se le agregó a las torrejas. Finalmente terminamos las torrejas, se ven deliciosas. Voy a hacer chilates para acompañar las torrejas. Aquí le puse harina y se tiene que hacer bien con agua. Bien desechito que queda marido. En este momento estamos colando la harina de maíz que hicimos anteriormente con agua. Estamos colando. Estos son los ingredientes que le vamos a agregar, jengibre y pimienta gorda. Aquí le agregamos el jengibre y la pimienta gorda. En este momento lo pusimos al fuego lento para que hierva y le vamos viendo la textura. Si está muy espeso le ponemos otro poquito de agua. El chilate ya está listo para beberse. De las torrejas que se ven deliciosas acompañados con el chilate servidos en el tradicional guacal de morrón.